¡Bienvenidos a Estrategas! Llegó la versión 9.20 de Teamfight Tactics y con ello una nueva oportunidad para refinar sus mejores tácticas. Nos acercamos al final del set 1, así que la lista de cambios es más pequeña que de costumbre. Eso no quiere decir que no puedan sacar el mayor provecho a esta actualización, así que echemosle un vistazo. En jugabilidad tenemos ajustes a la experiencia necesaria para alcanzar ciertos niveles. Aunque parezca poco notable, el hecho de que ahora se requieran 10 puntos de experiencia en lugar de 12 para alcanzar el nivel 5, afecta el tipo de unidades que se pueden obtener, puesto que las tasas de aparición de campeones de nivel 1 disminuye al subir este nivel. También se necesitan menos puntos de experiencia para llegar al nivel 9. Aunque el impacto de este cambio es menor, podría fortalecer ciertas composiciones que requieran 9 campeones. Si eres de los que culpa la mala suerte por tus derrotas, el último cambio de jugabilidad podría interesarte. En los niveles 8 y 9 se ajustaron los porcentajes de aparición de campeones y ahora existe una probabilidad ligeramente mayor de obtener campeones de nivel 5. Este cambio fortalece a todo tipo de composiciones, en especial aquellas con campeones OP en los niveles más altos como los guardianes, imperiales y espadachines. Comencemos los ajustes a campeones con el pie derecho. El primer buff es para Kaisa, con un aumento en la bonificación de su velocidad de ataque y su escudo en todos sus grados. Con este salto de poder podrá reforzar composiciones de cazadores y del vacío. Tampoco caerá mal a las composiciones de asesinos, a pesar de las múltiples debilitaciones que han recibido últimamente. En el bando de los pistoleros aparece Lucian con una mejora al daño de su segundo ataque en sus 3 grados. Y hablando de pistoleros, Gangplank recibe un aumento de daño de ataque inicial. Esta par de ajustes mejora el daño del juego temprano de los pistoleros y permite una mejor transición hacia etapas posteriores. La clase de los espadachines no se queda atrás. En esta versión se aumenta la armadura base de Atrox en 10 puntos, mientras que Fiora recibe una mejora significativa en sus puntos de salud en el grado 1. Por su parte, Leona también recibe una ayudita con sus puntos de salud, con lo que aspira a ser un campeón más disputado y un elemento útil en las composiciones de guardián. Por último, el oso más temido de la convergencia, lo siento Tibbers, aquí no eres competencia, llega con un ligero aumento a su velocidad de ataque. Este buff para Bolivar probablemente no sea suficiente para colocar a los peleadores y gélidos en el top del meta, pero al menos hace que esas clases sean más viables. Irónicamente, la primera víctima del martillo de los nerfeos es Poppy. Ha estado causando estragos en el juego temprano y medio, al ser una unidad muy poderosa y altamente disputada incluso fuera de su origen Jordan. Por ello pierde 100 puntos de salud en esta versión. Akali tiene menor velocidad de ataque, lo que se suma a una creciente lista de debilitaciones a la clase de asesinos. Al menos no es un ajuste drástico, por lo que seguramente seguiremos amándola y odiándola en el campo de juego. Ya hemos hablado de los esfuerzos para reanimar a los pistoleros y en el 9.20 viene una ayuda más. Miss Fortune estaría orgullosa de esta lluvia de plomo. Con un poco de experimentación, esto podría ser lo que marca el regreso triunfal de esta sinergia al meta. Con el objetivo de evitar el dominio exclusivo de los caballeros y aportar más variedad a las composiciones defensivas, los guardianes también reciben una mejora de 10 puntos a su bonificación de armadura. Uno de los principales problemas con los asesinos es su alta probabilidad de golpe crítico, en especial con la incorporación de los guantes de combate. Otra clase que recibe un pequeño nerf es la de los caballeros, pero solo aplica a su sinergia de grado 3. Aunque es poco probable que esta debilitación lo saque del meta, podría ser menos viable el uso de composiciones con 6 caballeros. Esto también abre la puerta para que los peleadores retomen su lugar como tanques. Las últimas malas noticias son para la sinergia de salvajes. Su bonificación de velocidad de ataque por acumulación disminuye en 2%. Tras recibir un buff notable en la versión anterior, esperemos que este ajuste regrese a los salvajes a la tierra. Un veterano táctico no es nada sin sus instrumentos de guerra, así es que es hora de hablar de los ajustes a objetos. Arrancamos con buenas noticias para un objeto que suele ser poco atractivo por su bajo rendimiento. En lugar de comenzar con 0 acumulaciones, el filo de la muerte ahora empezará con 1 acumulación, lo que equivale a 15 puntos de ataque adicionales al inicio del enfrentamiento. Si detestan jugar a las estatuas de marfil, hay una mejor opción para contrarrestar composiciones con mucho aturdimiento y mejorar la probabilidad de que sus unidades defensivas sobrevivan. La capa mercurial tiene menor enfriamiento, lo que podría aumentar su popularidad en este parche. Una de las debilitaciones más severas es para el corazón de hielo. Asesinos como Pyke solían abusar de él, saltando a la retaguardia para reducir significativamente la velocidad de ataque de los enemigos desprotegidos. Por esta razón, la duración del efecto de este objeto ahora es de un segundo en lugar de cuatro. En esta misma línea de objetos populares se encuentra el filo del infinito, que resulta útil para casi cualquier tipo de composición, en especial para los asesinos que de por sí ya son OP. En este parche, su daño crítico disminuye un 25%. Por último, los guantes de ladrón no se escaparon de los nerfeos. No solo es uno de los mejores objetos, sino que en muchas ocasiones constituye la condición de victoria. Ahora la calidad de los objetos obtenidos con los guantes de ladrón será menor, por lo que ya no podrás armarte de objetos poderosos en casi todas las rondas. Para sacarle verdadero provecho, tendrás que equiparlos en tus unidades de mayor nivel y costo. No todos son mejoras y debilitaciones en esta versión. Con el inicio de Worlds llega una nueva tienda del evento, en la que podrán usar sus piezas de Worlds para desbloquear distintos paquetes con huevos raros de mini leyendas de las series 1, 2 y 3. Además, con el pase de Worlds pueden obtener más piezas del evento completando misiones y objetivos únicos para TFT. Así que hagan valer cada victoria con su pase. Para más detalles acerca del contenido de TFT Desbloqueable y el pase de Worlds, visiten el link en la descripción. Ahora que están armados con toda la información del parche 9.20, ¿qué esperan para poner su mente maestra en práctica en su próxima partida? Gracias por acompañarnos y nos vemos en la convergencia.